Michael Morales Torres para Lucha Libre Online y el privilegio es enorme finalmente en persona aquí en Lucha Libre Online y no con Mike Dyer, maldita sea, con Michael Morales Torres, el International Openweight Champion, campeón mundial del mundo entero aquí en Puerto Rico, representando ahora mismo a Latin American Wrestling Entertainment, al agua, cinta de oro, llegaste a Puerto Rico, un gusto tenerte acá en Lucha Libre Online. Así es Michael, finalmente se me hizo conocerte en persona, es más famoso que yo ahí en el meet and greet, estaba firmando autógrafos, fotografías, todo el mundo, entonces muchas gracias, no, verdad que muy contento, gracias por la introducción, de verdad que me siento feliz de la vida, contento y disfrutando de la vida, para mí es un honor estar aquí defendiendo este campeonato que tanto quiero y el día de hoy nos enfrentamos a un gran exponente como lo es el Cuervo de Puerto Rico. Y de eso mismo vamos a comenzar a hablar esta conversación, te entregaron una foto en el meet and greet del Cuervo y vi que tu reacción fue amarga, pese a que tienes máscara, tus ojos decían, ¿por qué rayos me están entregando la foto de mi oponente? ¿Cómo te sentiste llegando a Puerto Rico y la primera muestra que te brindan es una foto del Cuervo de Puerto Rico? Pues creo que la gente como que tiene algo en contra de los mexicanos, ¿no? Lo entiendo por lo que le sucedió a él en México, la gente sabe, que conoce Lucha Libre, sabe el accidente que él tuvo, pero eso no fue mi culpa, obviamente lo que sucedió fue en México, pero al final del día pues no fue mi culpa, lo que sucedió fue allá, pero sí te puedo decir algo, el día de hoy lo que le suceda al Cuervo, eso sí va a ser mi culpa, así es que no me importa lo que la gente diga, lo que la gente piensa, al final del día yo vengo a defender este campeonato, si es el Cuervo, si es quien sea, para eso está Cinta de Oro. Cinta de Oro, el título se lo quitas a Rayo, un luchador peruano en Texas, lo has defendido ante el mismo Penta que está en este evento, ante el campeón del Ring of Honor Bandido, ante múltiples estrellas a través del mundo, ¿por qué motivo seleccionas Puerto Rico? Tú pudiste haber llegado aquí y no defender el título, ¿por qué motivo defenderlo en Puerto Rico? Pues para mí lo más importante es que este título sea defendido en todo lugar, en todo momento, para eso soy el campeón, ¿no? ¿para qué queremos un campeonato y tenerlo durante un año y defenderlo una vez? No se trata de eso, se trata de tener grandes retos, de tener grandes luchas, de enfrentarme a lo mejor de lo mejor, que existe en el mundo de la lucha libre y hoy en día hay muchísimo talento, en Puerto Rico, en España, en Argentina, en cualquier lugar donde se me llame, ahí estará Cinta de Oro y el día de hoy, pues voy a defender este campeonato a capa y espada, lo que sucede en el Ring, tengo que salir campeón nuevamente, no puedo irme sin este campeonato. Último y no menos importante, visitas la Isla del Encanto, en donde Pierrot, Mil Máscaras, Dos Caras Junior, Villano Tercero, al mismo Alberto, el patrón, entre muchísimas superestrellas mexicanas, forjaron sus carreras o le dieron un giro drástico a la misma. Te unes a Laue o a Law, una empresa que va formándose su primer evento. Pudiste haber ido a cualquier empresa, WWC, CWA y WA, ¿por qué seleccionas Law en Puerto Rico como tu hogar oficial? Es un proyecto con mucha visión y la gente que está desde este proyecto es gente que quiero mucho, gente que admiro muchísimo, entonces para mí es importante poner ese granito, para sembrar, para que esta empresa siga creciendo, para que la lucha libre se dignifique, para que la lucha libre aquí en Puerto Rico tenga un auge nuevo. Creo que a la gente le interesa mucho el que se hagan las cosas de una manera excelente y el día de hoy muestra de ellos el espectáculo que se está dando para todo el público, el meet and greet que se tuvo, el escenario, todo lo que están invirtiendo para que toda la gente de Puerto Rico tenga un gran espectáculo, ¿no? Somos grandes luchadores que venimos de fuera y eso obviamente es un gran gasto y la gente que está detrás de esto, la verdad que está haciendo las cosas de una manera excelente y para mí eso es lo más importante. Cinta de Oro, siempre augurándote muchos éxitos, no tan solo en tu carrera como luchador, 22 años, te dije que era la última pregunta pero no puedo dejar pasar este momento, 22 años en la industria de la lucha libre, quien te ve piensa que eres un chamaquito que comenzaste los otros días, pero no, te formas en México, pasas por WWE, tenemos la historia peculiar de tu casi debut en TNA, entre muchísimas otras cosas. ¿Qué ha sido lo más que te ha sorprendido? O sea, tú pensaste que cuando llegaste a esta industria ¿y vas a conquistar el éxito que tienes hoy día? No, obviamente tenía un sueño desde pequeño que era ser luchador profesional, yo no luché por la fama, no luché por tener nada de eso, para mí lo más importante era subirme arriba del ring, disfrutar de lo que tanto amo que es la lucha y muy agradecido con el público, con Dios, con mi familia, con mis hijos, con toda la gente que me ha apoyado durante estos 22 años de edad. Yo la verdad nunca he sido una persona que ha tomado en vano las cosas, al final del día sé que hay muchísima gente detrás de mí, que me ha ayudado, que me ha dado consejos y si estoy aquí el día de hoy es porque Dios me ha dado esa oportunidad y para mí lo más importante es seguir triunfando, seguir adelante y no se te olvide que Félix había amateur, 8 años también de mi vida, entonces imagínate, 22 de profesional y otros 8 de amateur, entonces 30 años en la industria y para mí es algo que me siento muy orgulloso y que hoy en día a veces me preguntan los jóvenes, oye, me dicen profe o maestro y me siento un poco extraño, pero al final del día pues me da una satisfacción enorme el poder decir que 22 años de mi vida he vivido de lo que tanto amo que es la lucha libre profesional. 30 años y no tiene 60, eso es lo más interesante de todo este asunto, detrás de la máscara hay un ser humano, un padre, un hijo y una persona que ha dedicado 3 décadas de su vida, más de lo que yo tengo de edad, pese a que me veo más viejo, a esta industria. Cinta de Oro, muchas gracias por lo que has hecho, no tan solo en Puerto Rico, sino en México, en Estados Unidos, para el resto de los paisanos y lo más importante es por abrir puertas para las personas dentro de esta misma industria, así que eternamente agradecido por tu tiempo y augurándote mucho éxito, hermano. Pues gracias, gracias nuevamente a Lucha Libre Online, a todo el público, a toda la gente que ha confiado en mi talento, a todas las empresas en las que he trabajado al final del día, se aprende de lo bueno y de lo malo, pero lo más importante, como siempre le he dicho, es que tengamos hacia adelante y que no nos dejemos, hay que siempre hablar con la verdad y si tienes algún sentir, para la única manera en que esto va a mejorar para los luchadores, es siempre hablando con la verdad y teniendo unión entre nosotros. Así mismo lo escucharon, Cinta de Oro aquí en directo, y quienes no hayan llegado todavía, que no tengan su boleto, pueden hacerlo ahora mismo, lleguen al Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo, adquieran su boleto directamente de la boletería, ahí al frente estamos a punto de empezar, solamente falta usted, ven a Cinta de Oro en acción, a los Lucha Brothers, entre muchísimas otras superestrellas, así que lleguen aquí, o por tiqueteras si los tienen, si no los tienen, aquí en la boletería es más fácil, todavía estamos a tiempo, Mario Quijote Morales en Guaynabo, lleguen acá, Origen es el primer evento de Belahue, vimos el setting, vimos todo, reinventaron básicamente, le dieron un makeover a la industria de la lucha libre puertorriqueña, con un toque más estadounidense en cuanto a la producción, pero siempre guardando esa parte puertorriqueña, y los elementos puertorriqueños y latinos de la industria, así que Cinta de Oro, y Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.